Bueno amigos, hoy estamos con el queridísimo Enrique Bermúdez, mi brother caribeño. Cuántas y cuántas experiencias, yo creo que más de 25 años viajando, mi querido perro. ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata Miami? Me da muchísimo gusto poder saludarte en esta charla y vamos a hablar un poco de todas las anécdotas que tenemos, brother. Los viajes al Caribe, los mundiales. Entonces, la verdad es que no la hemos pasado bien, mi querido perro. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Leticia, tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Bien, bendito a Dios. Te mando un abrazo Leticia. Estoy con ella aquí, está frente a mí, acá en Miami. Mi hijo va a ir trabajando en Televisa, pero desde casa, allá en la casa que conozco, en el desierto de los leones. Y Jordana, en Nueva York, donde afortunadamente ya está estudiando en comunicación un postgrado de fotógrafa. Y bendito a Dios, Nueva York, hoy es el día más bajo de todos. Los va allá recuperándose a Nueva York. Se ha separado a los cuatro, pero con la bendición de Dios a los cuatro unidos todos los días a través de la tecnología. Oye, mi perro, ¿y cuántas veces al día salen o quién sale? ¿Estás trabajando en Univisión? ¿Sales a los estudios? Hago mucho trabajo desde aquí, desde casa. Estamos trabajando de la siguiente manera. Salimos una semana, uno de mis compañeros es Paco Villa, provercísimo tuyo y mío. Nos toca hacer programas, nos toca narrar partidos de I, Liga MX, hacer línea de cuatro, hacer diferentes programas durante una semana. Siete días, trabajamos cuatro gentes, que son Paco, el profe Braca, Enrique Borja y tu servidor. Y después, catorce días, hacemos trabajo desde casa, como ahorita lo estamos haciendo, a través del video. Hacemos intervenciones en los programas y hay otros dos grupos que empiezan a trabajar. Y volvemos a ir siete días y descansamos catorce. Es la forma en que Univisión nos está protegiendo a nosotros. Oye, ¿cómo es un día? ¿Cómo es un día de la cuarentena? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Tienes miedo? ¿Cómo crees que tengamos que salir de esta? Bueno, miedo, todo el mundo lo tenemos, pero yo soy bastante tranquilo porque pongo mi vida en manos de Jesucristo. Con Leticia, oramos todos los días. Estamos bastante, bastante tranquilos. En ese sentido, aunque desde luego tienes miedo, cada vez salgo, salimos con todas las precauciones, guantes, doble careta, alcohol. Salimos a hacer las compras, una vez le toca a Leticia o a mí, lavamos todo. Al entrar nos quitamos los zapatos, los desinfectamos, es decir, quitamos ropa directitos. Leticia me trae un priega a mí, entrando y al baño. O sea, que me regalareo como tres veces diarias. Pero muy bien. Y ejercicio estoy haciendo, fíjate que encontré unas mancuernas. A ver si Leticia me trae una, te la enseño. Que son unos detergentes y con eso hago mis tríceps, hago rutina de tríceps, hombro. Es decir, hago 35, 40 minutos de pesas, cosas que me gusten. Y dejé de hacer como un mes, pero ahora desde que los encontré llevo 20 días haciendo, todos los días. Y en la noche cuando cae el sol, eso de las 7, 8, salgo a caminar, vivo en un accionamiento cerrado. Vivimos entre lagos, etcétera. Y salgo a caminar entre los lagos, 20, 25 minutos que estoy haciendo, para más o menos mantenerte bien. Porque si no resulta que cada vez que vas a la cocina, me digo Javier, voy por un vaso de agua y regreso con dos conchas, una ahogada y un sándwich de jabón. Y el músculo tiene memoria, mi querido perro, ¿no? Sí, ahí andamos más o menos. A ti ya te vi el otro día haciendo unas banderas impresionantes. Bueno, pues el Pansani se llevó, fue el escrito padrino internacional en Suecia. Me acuerdo, en 1982, que fuiste ahí a tu primera Copa Europea de Naciones. También estuvo en San Vicente. Me acuerdo que Gerardo Peña Kegel se rajaba en el aeropuerto y a Largón llegaba. Muy chavito, debutaste, si no me equivoco, Copa Europea, 20, 21 años, no más. Muy bien, ¿no? Fue en el 92, 1992. 92, y tenías 20 años o 21, ¿no? Sí, tenía 22 años. Sí, fue mi primer viaje, mi primer viaje contigo, con Lalo Trelles, con Teodoro Cano, con Juan Dosal. Y efectivamente, tú eres mi padrino, porque en ese momento yo estaba en Televisa y Gerardo Peña, por alguna razón no llegó al aeropuerto. Y de donde estaba yo, me dijeron, tienes tres horas para llegar al aeropuerto y feliz de la vida. Imagínate, fue increíble. Ya habíamos ido al Mundial del 90. Obviamente, en ese momento, muy distinto el papel, porque yo iba nada más a radio, con Roberto Hernández. No, con Roberto Guerrero, con Lalo Camarena, con Fernando Andere y con el Pablotas González. Pero tú ya en el 90, mi querido perro, porque tú naciste estelar en la televisión, mi perro. Ya en el 90, ya rifabas cañón. En el 90, me tocó, sí, efectivamente, el Pablotas, mi brother ahora. Fíjate, nuestro brother ahora es el líder nacional de todos los gasolineros en toda la República Mexicana. No, tiene varias gasolineros. Es un tipazo, le mando un abrazo, porque nos sigue. A mí me tocó con Pepe Esquerra, que pasa es cáncer. Me tocó con el gordo Raúl Sarmiento. Goderazo, me quiero decir, Raúl le mando un abrazo, también seguramente nos va a ver. Me tocó con Esquerra, Raúl Sarmiento, don Jorge Vieira, que era técnico de la América, que acaba de fallecer el año pasado. Con él me tuve mucha comunicación. Y me tocó, éramos nosotros, Vieira, Raúl Sarmiento, Pepe Esquerra, mi querido Juan Pablo Romero y tu servilleta. Me acuerdo del doctor Juan Pablo Romero, se nos enfermó varias veces Jorge Vieira. Tenía cálculos en los riñones. Y Juan Pablo iba a las 4 de la mañana, 5, salíamos a conseguir inyecciones y Juan Pablo lo inyectaba y lo curaba. Ese era el equipo que teníamos. Me acuerdo que narré mi primera final, pues, en Italia 90, de radio. No, había narrado ya tres finales de radio. La de España 82 con Roberto Guerrero Ayala, la del 86 con Roberto Guerrero Ayala y Hugo Sánchez, y esa de 90 me tocó con Iriberto Murrieta, Alberto Murrieta y Raúl Cárdenas de la Vega. Éramos el equipo ya a partir de la siguiente 94. Narré todas, todas, hasta ahora, todas las finales. Ahí empecé a narrar con Raúl Orbañados Marila, de 94, y duramos muchos puntos hasta que vino Univisión. Ya con Luis Omar Tapia me tocó, y ahora que regrese, me tocó otra vez con Luis Omar Tapia, ya para ambas UDN. No, mi perro, es que, ¿cuántos años llevas en esto? ¿50 ya? No tantos, no tantos, no tantos. No me quieres ver de 87, pero no. No voy a cumplir, puede que ahora sí me llevo 150. O sea, voy a cumplir ya 70 años. Estoy a punto de llegar al séptimo piso el 29 de agosto. Yo empecé a narrar, yo empecé a narrar exactamente, quédate, mi carrera fue muy rápida, lo dice Ian, yo le doy una, gracias a Dios. Mi primera narración fue en noviembre de 76. Se empeñó un narrador en Guadalajara, en Canal 58, que se llamaba Nacho González, cuando había, y el dueño, Manuel López Aguedrano, Paz Descanza, papá del Pituco, que fue campeón con Chivas. Y ya me dijo, ¿qué viene de mi hijo? Recomiéndame un narrador. Lo necesito por mañana. Dije, pues yo, ¿cómo tú? Yo había jugado fútbol en la Liga Interclub, la conozco muy bien, con tíos suyos como Raúl, mi querido Arturo González Small, y entre otros Jorge Nava, etcétera. Habíamos jugado a un buen nivel en Fuerza Inferiados de Necaxa. Dije, yo puedo, me dio chance. Y a los ocho meses de eso, me llama Don Carlos Píquene para narrar en televisión, y ahí aparezco con Roberto Guerrero. Y al año, narro mi primera Copa del Mundo en la Argentina 78. O sea que sí, mi carrera, bendito a Dios, fue muy, muy rápida en ese tiempo. Tienes 44 años, mi perro, y efectivamente recuerdas muy bien que tú conociste a mi mamá muy joven, tú eras mucho más chico, porque eran vecinos de mis tíos, los hermanos de mi mamá y mi mamá, junto con Jorge Nava, en la Colonia del Valle, ¿verdad? Exactamente, en la calle Providencia. Yo vivía en Providencia 714, y enfrentito a cuatro casos vivía tu mamá, vivía tu tío Arturo, que es de mi edad, vivía Jesús González Esmol, que fue político importante en Acción Nacional. Toda la familia, conocía a tu abuelo, que era el dueño, nos llevaba de chavitos a comer ahí a las chanlupas, pues por el sabrán también insurgentes, y de agarrar San Antonio, íbamos con tu abuelo, nos invitaba a toda la banda, a Jorge Nava. Antier me comuniqué con ellos, con Jorge Nava, con Sandoval, y que digo Gordo Sandoval, con Arturo, en fin, inclusive me han invitado varias veces para estar en contacto, lo que llamamos la banda de Providencia. Oye, mi perro, a ver, vámonos atrás en el tiempo, porque tu padre, a quien yo pude conocer, tu padre fue también un importante líder, yo diría que no solamente político, sino social, presidente de la Asociación de Locutores de México, le gustaba la polaca, pero también tenía una gran voz, y también fue locutor. Sí, cómo no, tengo un gran orgullo de que mi padre es inmortal, me dijo Javier, porque Cuauhtémoc Cárdenas, es color, ¿no?, en aquel tiempo era regente, había regentes de la Ciudad de México, que era del PRD, lo hizo inmortal en la esquina de la W, en la Plaza Hubert, afuera de la iglesia, hizo un gusto de mi padre, que dice Enrique Bermúdez Olvera, efectivamente ha sido el líder nacional de locutores más importante de la historia, cuatro gestiones, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, el edificio de la Asociación de Locutores, que está en Praga 40, la zona ronce lleva su nombre, Enrique Bermúdez Olvera, y fue locutor de la XX, de la XCQ, de la B Grande de México, y de la W. No recuerdo que de chavito, ¿qué te digo yo?, siete o ocho años, corría yo por sus estudios azul, oro y verde y plata de la W, me daba mi jefe, y me ponía yo a jugar, a acompañarlo, en aquellos famosos programas, de la hora del aficionado, la hora del puerito, etcétera, y esto de mi padre fue, el que hizo en sociedad, con el don Emilio Oscarra, que le dio esa oportunidad, de hacer los arcones navideños W, ya Sara vende el arcon navideño W, que contiene chocolate, cerezo, y rompope, y una licuadora, es un negocio en ropa, de 30 años, era un gran policista, y el que los señor Sascarra, que le dieron la oportunidad, de tener muchos años, a ser compañeros. Oye, pero ¿cuándo supiste, que ibas a ser comentarista?, porque en la juventud, en tu juventud, eras rebelde, roquero, eres una persona, que no quería ser convencional, siempre has sido muy original, muy auténtico, eras tremendo de chavo, mi querido perro. Era bravo de Milwaukee, me quiero que olvidar, sí, sí, me tocó vivir a mí, el hipismo, yo fui hippie, por la razón, aunque no lo crean, traía la greña, hasta los hombros, hacíamos teatro, teníamos un grupo lleno del valle, que se hablaba, a uno de los flores, el quinté mágico, y hacemos un teatro, subversivo, quien a esa edad, de chavo, de 18, 19, 20 años, no fue marxista, leninista, buscaba la justicia, o sea, era algo, justicia social, algo que sigo buscando hoy día, no soy siempre a favor, de la justicia social, estoy en contra, de la mala repartición, del dinero, por ejemplo, nuestro país, es un país que tiene una terrible equidad del dinero, hay muchos pobres, hay mucha gente, paisanos nuestros mueren de hambre, y sigo estando en contra de eso, en ese sentido, sigo siendo un hipazo, y sigue, como hippie, lo viví lo que era un hippie, hasta me di dos, tres ya escasos, en aquellos tiempos, y me tocó vivir eso, y te digo, sí me tocó, y yo quería ser futbolista, de chavo, jugaba yo bien el futbolero, en un central bravo, metía la pierna fuerte, pero jugaba bien, jugué, te digo, en la línea entre clubs, en el Tigres, en la del Valle, en Exacum, varios equipos, jugué en la Española también, llegué a jugar en básicas, con tu tío, ahí en el Caxa, de chavitos, hasta la juvenil, no jugaba mal, y metía la pierna fuerte, si hiciera aquellos que tenían la filosofía, o pasa el balón o el hombre, pero nunca los dos juntos, y lo del locutor vino, por mi conducta, de la que hablas, y va por un día bien, ¿sabes qué? Hasta aquí, se acabó, ya vas a chambear, y me acuerdo, cuando consiguió chambear, en León Guanajuato, en la XRW Radio Olímpica 1390, tenía yo 17 años y 4 meses, o sea, tuve que trabajar con un permiso de locutor, porque no había cumplido los 18, y ahí terminé mi último año de prepa, allá en León Guanajuato, me acuerdo que anunciaba ya los Beatles, George Paul Jung de Ringo, los Beatles, se vía a conocer mejor, para que les saquen, ahí brillo al Guaraj, Elvis Brothers, y empecé ahí de locutor, y de ahí me fui a Guadalajara, a Canal 58, también como locutor de rock, me llamó a Manuel, porque le gustó, y de ahí vino la oportunidad, que me platiqué yo en la televisión, como narrador, es decir, eso ya fue cuando tenía yo 25 años, pero antes tuve una carrera de 6, 7 años, de locutor caminero, de rock and roll. ¿Y estuviste en Avándaro, perro? En Avándaro me tocó estar, sí, pero como uno de los miles, ahí me acuerdo, uno de los organizadores, ¿sabes quién fue? Justino, don Justino Compear, presidente de la federación, uno de los organizadores, organizadores, en Avándaro, y sí, sí me tocó vivirlo, ahí con migreña, y entre miles, me tocó vivir a Avándaro, en grupos sensacionales, que tocaron ahí, maravillosos, sin duda alguna, lo recordamos, el día más fuerte, de la juventud mexicana, de la juventud rebeldona, de jipezca de aquellos tiempos, nos reunimos en Avándaro, fue impresionante. Fue como algo. ¿Y luego cómo llegas a Ciudad de México? A Ciudad de México, regreso de León Guanajuato, cuando era locutor, y de Guadalajara, regreso porque me llama Canal 13. Yo trabajé antes en Televisa, todo el mundo me ubica con Televisa, yo fui a mis compañeros, vivimos grandes historias, pero yo antes de ganar en Televisa, mi primera televisión fue en Canal 13. Mi padre que era amigo, del que era director, de Canal 13, ya quería que me regresara, porque mi mamá estaba muy triste, desde los 27 años, hasta los 24, 25, fuera sin verme. Me voy a ir a ir a trabajar de locutor, en el Canal 13, teníamos un autistico, que se llamaba él y ellas, donde yo era el hombre, y era un ciudadano de deportes, y ahí trabajaba yo con, varias locutoras, muy buenas de aquellos tiempos, entre ellas Mayra Herrera, la hija de Guillermo Herrera, de Grasquer, famoso reportero de Notas Rojas, de Cacau, y otras más, Amanda Martínez, etcétera. Y ahí empecé también, mi carrera de cronista deportivo, antes del radio en Guadalajara, porque ahí a los 22 años, más o menos, empecé a narrar fútbol, allá, para Canal 13, fútbol, de llano, y empecé a narrar automovilismo, con Rodolfo Sánchez Noia, narrábamos los grandes premios, allá, de México, narrábamos, Trans Am, Mustangs, ya sabes, los premios de México, que fueron famosísimos, me tocó narrar varios, empecé a narrar fútbol, también, de llano, no, de primera división, pero ahí fue, mis veninos, en el Canal 13, estaba en Mina, allá, en el centro de la Ciudad de México, Mina 40, si no me equivoco, y ahí fui compañero, ¿sabes qué? De Jorge Sandaña, aquel histórico Jorge Sandaña, ¿te acuerdas? Cultísimo, aquel veracruzano, ahí yo hacía deportes con él. ¿Y no estaba José Ramón ya ahí? No, cuando yo salgo, al año y medio que yo salgo, llega José Ramón, y me tocaron compañeros, como Jorge Corio Ortiz, que era un periodista connotado, que hablaba de deportes, como poli, bola, atletismo, etc., y que era periodista de ovaciones, me tocaron varios, me tocó, José Ramón me tocó, eh, ¿te acuerdas aquel que presentaba Deporte B? Sí, eh, ay, sí, 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 Poblano. No es Alberto Fabriz, no, es un... Alberto Fabriz, Alberto Fabriz el Toro, él me tocó, él fue el que me tocó, Alberto Fabriz el Toro, ese fue mi compañero, y al año y medio que salgo de Canal 13, llega José Ramón, o sea, no compartimos ahí. pero el que decía, esto es Deporte B, ese no es Alberto Fabriz, ¿no? Eso es, Deporte B, si era Alberto Fabriz el Toro, ¿no? Híjole, no me acuerdo, tengo la idea de que era otro señor canoso, muy buena onda, pero ahorita lo, ahorita lo checamos, que era más. Fabriz era canoso, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Él es, Alberto Fabriz el Toro. Y de ahí, Enrique, ¿a dónde te vas? O sea, ¿cómo es tu transición a la tele? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En el 13, poquito, como un año y medio, porque el sindicato de trabajadores de la industria, de la radio, de la televisión mexicana, me hizo grilla. ¿Por qué? Porque mi papá, al ser presidente de la Oción Nacional de Locutores en México, era rival, directo, de ese sindicato, que en aquel tiempo, encabezaba, en paz y cáncer, el negro Camacho, que fue un líder del sindicato, famosísimo, y que fue el hombre que construyó, el estadio de la corregidora de Querétaro, y fue gobernador de Querétaro también, y entonces tenían pique, y salía irrasurado, por eso salí de Canal 13. Alejandro Lara, se llamaba el de la boda. Alejandro Lara Licea. Alejandro Lara. Ese a mí me tocó. Fabriz, Alberto Fabriz, estuvo de narrador ahí mucho tiempo. Y luego a Televisa, entonces, ¿cómo entras? A Televisa entro, después de Canal 13, te digo, cuando llego a Canal 58, que es la que te platicé, y hay un día, un jueves, nos olvidaron nunca más, a don Carlos Piquen, que era el papá de, fue nuestro compañero, ¿te acuerdas? Alejandro Piquen y Jorge Piquen, que era el director de Ingeniería en Televisa. Y él me dijo, ¿y quieres trabajar en Televisa? Pues cómo, no voy a querer. Era fue el sábado, debutas, recuerdo que era un partido del Atlas, que voy a la cara, y ahí mi gran amor que tengo por el Atlas actualmente. El sábado debutas, y a los dos días debuté, narrando con mi padrino, al que quiero, el gran Roberto Guerrero Ayala, obispo de Zamora, el conde de Michoacán, al que todo el mundo cree que le dicen el pericano, por la buchaca, pero no, es porque le huele la boca pescada. Un abrazo, mi querido Robertín. Es un tipazo, el famoso Roberto Guerrero. ¿qué pasa? Todos los días tiene un chiste diferente, ¿te acuerdas? Tú viviste con él en muchos mundiales, cada día tiene un chiste diferente. Qué manera de enfrentar la vida, agilidad mental, buen humor, ánimo, culto, le encanta la música, es un deleite poder platicar con él. Un manejo de lenguaje extraordinario, una loritura, lenguaje maravilloso, porque le gustaba mucho la literatura, leía mucho de él. Oye, mi perro, y entonces, ahí empieza la leyenda. ¿Poco te acuerdas exactamente del día, mes, y año de tu debut? El año de mi debut, 76, se dijo, en Televisa, 76. Pero no sabes exactamente qué partido y qué fecha no. Era el Atlas de Guadalajara, fecha exacta no, pero se ha hecho hoy bastante mal, vean que me mueres, bueno, no, pero nunca me he fijado, muchos me dicen, ¿cuántos clubes eran las rapas? La verdad, no sé cuántas finales, más o menos, le he calculado. El Mundial, sí, son 11, Copas Segundo, o Copas Europeas, 8, Copas América, me aventé 7, Juegos Olímpicos, 3, tú eras jefe en esas y me mandaste varios, pero yo sí me acuerdo, porque la verdad, así el día exacto, no, 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 oye mi perro, y en ese momento, digo, no lo vas a decir tú, pero desde la primera transmisión, la gente se impactó, no solamente con el ritmo, sino con la voz, y con la dinámica, y con las ocurrencias, porque en este medio, ser original, hacer una historia única, es bien complicado, y en ese momento, crece la leyenda, y en ese momento, te vuelves una voz indispensable, un cronista de época, cuando ya no estemos aquí, va a ser tu nombre, de los pocos, que realmente hayan trascendido, porque te volviste ya, una institución, en todos los sentidos, una voz conocida, en toda América Latina, cuéntanos, cuéntanos, ya en ese momento, cuando estás, cuando narras en el 76, ¿ya estás casado con Leticia? 76, sí, yo me había casado con Leticia, por primera vez, la agarré chamaquita, de 17 años, ella, no cumplía ni los 18, todavía le llevo 10, nos casamos, la primera vez, en 75, el 18 de enero, de 1975, nos divorciaríamos, 15 años después, 7 tuvimos de descanso, tuviste la boda, era el medio tiempo, y el segundo tiempo, y vamos ahora, desde el 2000 para acá, bendito a Dios, y en aquellos tiempos antier, fíjate que por ahí, subió una grabación en Twitter, y me oía yo, mi voz muy diferente, me parecía muchísimo, al badir actual, a mi hijo, que está en Televisa, la voz, está mucho más fresca, pero muy diferente, todavía no tenía yo frases, como tú lo sabes, vas poco a poco, agarrando un estilo, una forma, las palabras, el énfasis, generando ideas, generando palabras, generando conceptos, generando frases, y esto sí que va, identificando mucha gente, te quiere, otros te odian, con odio, jarocho, pero, es parte de la profesión, nadie es bonito, yo lo honesto. nadie es sábado, para caerle bien a todos, mi querido perro, ni te preocupes. No, para nada, ¿sabes qué? Hay una frase que me decía mi padre, Enrique Bremuso Olvera, me decía, mira mi hijo, en esta chamba, mientras hablen bien de ti, y hablen mal de ti, y te peguen con todo, llévatela tranquila, preocúpate cuando te ignoren. Oye mi perro, y bueno, te casas, empieza a crecer la fama, llega el éxito, alguna vez, yo creo que a todos nos ha pasado, pero, perdiste piso, Leticia te dijo, qué mole, ¿dónde estás mi querido Enrique, de origen? ¿Cómo se maneja la fama y el éxito? Porque donde te pares todavía, en México, y en muchas partes del mundo, a mí me toca, me tocó verlo muchas veces, o sea, eres la persona más paciente a todo el mundo, atiendes a todo el mundo, o sea, no es fácil manejar, manejar el éxito y la fama, ¿te perdiste en algún momento? Fíjate que, yo no me he dado cuenta, yo creo que soy, una cualidad es, que soy bastante sencillo, yo solo heredé a mi padre, que era un tipo bastante humilde, pero mi esposa Leticia, dice que si hubo un momento, que si me, me sentía yo, que subí un poquito, y estábamos divorciados, pero ya andábamos de novios, y regresando otra vez, el máximo punto de fama que tuve ya, es donde ella me dice, oye andabas medio voladón, yo no me di cuenta, pues si ya te lo dices, hay que creerlo que ella te ve, es en aquel tiempo, en que don Emilio Azcárraga, Vilmo, básicamente se me llama a su oficina, y me da, el programa de San Bombazo Dominical, ahí fue, la explosión de la fama, al máximo nivel Javier, pues estábamos en Canal 2, ese programa, era primero de una hora, de 10 a 11, y luego se fue a dos horas, 10 a 12, y tenía, gracias a Dios, un rating impresionante, me acuerdo que maracamos, en aquellos tiempos, 13 puntos, 8 hasta 15 puntos, llegamos a marcar, y si la verdad, ahí a lo mejor, porque no era de puro fútbol, acuérdate que ahí yo, por ejemplo, a los futbolistas los llevaba, y los ponía a cantar, y a los cantantes los ponía a actuar, y hacíamos, hacíamos cosas muy diferentes, y yo podía hacerle del comediante, en un programa, que jaló bastante bien, la verdad, con bastante rating, a lo mejor ahí se me subió un poquito, y bueno, el momento difícil de la fama, me llevo Javier, es cuando la, cuando la milanesa, se enfría, porque nunca he negado a un autógrafo, ni comiendo, entonces me decía mi esposa, me decía, oye, estamos comiendo, y yo no lo niego, y cuando se fría la milanesa, ella es el duro, es el momento difícil, pero igual, ¿no? Sí, oye mi perro, cuántos viajes, cuántas anécdotas, la verdad es que, uno, y ahora tengo 50, ¿no? Ya tampoco soy un chamaco, pero qué bien la pasamos, ¿no? O sea, le metimos mano a la vida, en el buen sentido de la palabra, esos momentos no vuelven, ¿no? ¿Cuál es el viaje que te marcó? ¿Cuál es el mejor viaje, en la parte profesional, y en la parte personal, que te haya cautivado, de los mundiales, o de Juegos Olímpicos, o, ¿cuál es tu momento cumbre? Fíjate que, es muy difícil decir uno, Javier, porque hemos vivido tantos, pero a mí, hablando de fútbol, el que más me impacta, y recuerdo, es la Copa del Mundo de Argentina, 78, porque fue mi primera, la primera, y porque el ambiente, que los argentinos, le ponían al fútbol, no se lo puso a nadie, he vivido 11 Copas del Mundo, y nadie, nunca he visto, ni con brasileños, ni con italianos, ni con españoles, ni con rusos, sabe que en Rusia, lo vivimos a un ambiente extraordinario, los argentinos, no son únicos para vivir, para encendir esa pasión por el fútbol, además era mi primera Copa del Mundo, y me acuerdo, que hacíamos cosas allá, Mar del Plata, me tocó, mis primeros juegos, ahí era yo compañero, imagínate, ahí estaba, Ángel Fernández, estaba Roberto Guerrero, estaba Carlito Peters, en la compañía, Raúl Orbañanos, Marín, eran, y Nacho Trelles, eran los de Canal 3, en aquel tiempo, nosotros éramos Guerrero, Ángel Fernández, que narraba a los de Brasil, yo no narraba a Brasil, Guerrero y yo, narrabamos a los de Italia, a los de Hungría, a los de Francia, me acuerdo, eran los que nos tocaban, y lo recuerdo mucho, pero, son muchas, es muy difícil decir una, porque, Dios me bendecido con, estar en, yo te veo yo, mis pasaportes, Javier, 53 países, imagínate, no conozco ni México, no digo que los conozco, he estado, porque además sabes que estamos, y andamos, hechos la raya de un lado a otro, y nos atiemos con esos Whisky Lucas, para decir que, para decir que no, sí, sí, pero la verdad, chambeamos, ¿no? Sí, pero no, esos momentos son inolvidables, yo creo que, te digo, la pasamos muy, muy bien, cuéntanos cuando, cuando te llama el señor Azcárraga, ya habías platicado con, con el Tigre, cómo era enfrentarse al Tigre, platicar con el Tigre, que además a ti te trató siempre, increíble, ¿no? Eras una estrella, eres una estrella del canal de las estrellas, pero en su momento, eras un rockstar auténticamente. Fíjate que cuando él me llama, no lo era tanto, a mí me sorprende mucho, pero mucho, porque yo al Tigre lo conocía igual que tú, lo saludábamos, y yo, enrique, y hasta ahí, mi papá y él sí fueron cuates, papá y él llegaron a echar un trago juntos, y todo, mi papá, él era contemporáneo, a mí los cargan, a mí, mi papá descansen, pero a mí, lo impactante es que un día estaba yo, te voy a recordar exactamente, un lugar de Monterrey, comiendo un cabrito, en el rey del cabrito, con Octavio González, que era el director de FAMSA, yo fui el director de FAMSA, 18 años, esa FAMSA comí, comí con manteca, brother. ¿Cómo era el anuncio de FAMSA? ¿Cómo decías? FAMSA, siempre líder, en FAMSA nos comprometemos, a que pague menos, garantizado, hacíamos muchos anuncios, pero fue de maravilla, porque trabajé 18 años, imagínate, tuve una beca maravillosa, claro, también déjame decirte, que yo a FAMSA, cuando llegué tenía, no sé si eran, como 150 tiendas, igual tenía 600, 700, me tocó el crecimiento de FAMSA, y colaboré, participé con mi granito de oro, porque era su vendedor estrella, así me decía, con Humberto González, el dueño, usted es mi vendedor estrella, la televisión, pero regresando a lo que estábamos tomando, me llama, por eso viene la cita de FAMSA, me dicen de la barra, tiene usted una llamada, ¿sabe si me estaba llamando? Jacobo Saludovsky, Jacobo, y entonces, Jacobo me dice, yo ahora creo que es, creo que para usted, vienen cosas muy buenas, mañana a las 12 del día, tiene que presentarse, en la oficina, de Milas Cargas Milmo, en San Ángel, el otro día, tenía que agarrar FAMSA, le dijo, Octavio, me dijo Octavio, no, no, bronca, vete, me fui de volada, al otro día, conseguí el vuelo a las 9, llegué al aeropuerto, pues con el mismo traje, no me quedaba de otra, sin volear zapatos, nada, la oficina, en la acción a las cargas, me recibe, no se me olvide, me dice, mira, ¿sabes? yo veo mis números de ratings, me encuentro, amigo Ochoa, me encuentro Jacobo, Lolita Ayala, y aparece un cronista, o sea, tú, güey, no se me olvide, güey, apareces ahí, te quiere mucho la gente, me ha sorprendido, eso me dijo el señor Azcarga, viéndome a los ojos, y yo lo veía a los ojos, y de repente, un momento me dijo, oye, la verdad es que pocos, se me quedan viendo a los ojos, qué bueno, porque pocos bajan la mirada, eso me gusta, me dijo, no se me olvidará, que me dijo el tigre, más que así, que era un señorón, extraordinario, lo quiero mucho, al señor Azcarga, entonces me dice, ahí te va, óyeme, agarra ya a su jefe, que era un doctor, era su mano derecha, le dice, que no me llame nadie, me acuerdo, fue una hora y veinte, él y yo hablando, me dice, hay gente que nunca va a ir a las grandes playas, quiero que tú los lleves, hay gente que nunca va a ir a Guanajuato, a las momias, quiero que tú los lleves, hay gente que nunca va a ir a Chihuahua, a las montañas de Chihuahua, quiero que tú los lleves, o sea, me da la idea de que él quiere que a través del programa que me estaba dando, después le pusimos a Bombazo Dominical, yo al pueblo de México, al enorme pueblo de México, al que no tiene esa posibilidad económica de viajar, viajar a través de Chihuahua, y así nace, y así viene la oportunidad, y la verdad es que tuvo bastante éxito, pero luego le competió un poco de fútbol, yo dejé el fútbol, yo narraba nada más un equipo, y cada 15 días, y era tu equipo, Cruz Azul, era el único equipo que narraba ya en ese tiempo desde a Bombazo, que fueron 14 meses lo que hicimos a la idea. Imagínate, 14 meses, es un exitazo ese programa, que fue como una escala en tu vida, oye Enrique, una pregunta, pasaste, como bien dijiste, ya has sido compañero, narración de Juan Dosal, Gerardo Peña, de Ángel Fernández, de Raúl Orbañanos, de Luis Omar Tapia, alguna vez narrábamos tú y yo cosas, ahora estás con Paco Villa, en fin, todo mundo, no sé si estoy omitiendo a alguien más, pero creo que también trabajaste con... Contigo hicimos, no le hagas a lo humilde, brother, tú y yo hicimos partidos importantísimos, finales de Copa del Mundo, de Copa Europea, hicimos muchísimas cosas, tú y yo fuimos compañeros de acción, esa es muy buena, déjame contártela rápido, porque era un viernes en la noche, y me llama, me caminé de algo, y dice, hombre, nos puede ayudar el domingo en acción, le dijo, mucho gusto, y de ese domingo me quedé 11 años en acción, 11 años, hasta que vino la oportunidad de San Bombazo, que ya no podía hacer las dos cosas, porque en San Bombazo trabajábamos una semana, viajábamos a Sonora, y hacíamos reportajes todos los días de lo que era Sonora, yo todavía Michoacán, entonces ahí dejo, pero en esos 11 años él narraba a Juan, me quedo yo en vez de Juan, y de ahí fui compañero tuyo, fui compañero de mi querido, Gerardo Peña Kegel, fui compañero de Laro Camarena, fui compañero de Raúl Pérez, de Jorge Pietrasanta, con todos ellos hice acción, era el programa estelar, y sigue siendo, creado por Emilio Díaz Barroso, Oscar Aguero, Emilio Díaz Barroso. También trabajaste con Roberto Hernández, trabajaste con Luengas, ¿llegaste a trabajar? No, con don Fernando Luengas me tocó trabajar en dos mundiales, que fue Argentina 78 y España 82, en España 82 tuve el gusto y el honor, yo era admirado mucho a Fernando, para mí era el dos, después de Ángel Fernández en aquellos tiempos, yo era un chavo, estamos hablando de 82, un chavo respecto a Luengas, o sea, yo tenía 31 años, 32 de edad, y Luengas había tenido 45, 48, 50 por ahí, y con él la red la final, la Copa de Luengas, el Che Ventura comentaría, y seguimos el video. El Che Ventura, lo recordamos con tanto cariño, simpaticísimo, pero todos estos compañeros, no me menciones a mí, yo sé que, yo sé que la cotorreamos muy bien, la pasamos increíble, aquellos viajes a Suecia con José Luis Trejo, que andaba por allá casado con una alemana, Teodoro Cano, te acordarás, Juan, en fin, Lalo Trelles, que era un personajazo, pero hiciste una, ¿con quién te sentías muy cómodo como compañero de vida, compañero de cuarto, viajes, etcétera? Porque, sin menospreciar a nadie, pues hay más empatía con algunos que con otros. Bueno, yo, yo muy bien con todos, pero sin duda, ¿con Juan Rosal hicimos una gran pareja? Años y años y años, y sin duda, mi compañero con el que hice, imagínate, 13 años, desde un 2013, en Las Palmas y en Florencia, narramos Selección Mexicana contra España y Selección Mexicana contra Italia. Durante tres años fuimos los compañeros de Selección Nacional y tú lo sabes, con un gran éxito, Raúl Lorbañanos Marino. ¿Todavía ves a Raúl? Sí, ¿cómo no? Lo veo, nos lo echamos nuestros vistos, nos comunicamos por teléfono, seguimos siendo grandes amigos, creo que Raúl es un timpazo, tú lo sabes, un tipo simpaticísimo, muy derecho, y tenemos una, una muy buena amistad. ¿Y a Juan ya no lo ves? A Juan lo veo poco, pero cuando lo veo le digo, le da mucho gusto y me ha pintado a comer en su casa, he estado ahí en su casa muchas veces con él y con Rebeca, su esposa, y con los juniors, o sea, Juan es un otro proderazazo, sin duda alguna, con Roberto Hernández Jr. tuve muchos partidos también, Roberto Guerrero, ya la que te digo, usted es mi padrino, con ese, hice todo, con ese, adoro, de gran pelica, Y también con Lalo 3, me acuerdo, unos piques increíbles, o sea, muy divertidos los dos, pero los dos se molestaban con todo, ¿no? Sí, es que Lalo era muy especial, la cosa es que decía, hacía un comentario, el arcón observilleta, hacemos una jugada sensacional, donde llega el hombre, se quitó a cinco, tiró arriba de horizontal, y él decía, pero lo realmente importante, un día le dije al aire, le dije, entonces, ¿qué? Todo lo que además, no sé, vale madre, no es realmente importante lo que tú dices, ¿o qué? ¿Te acuerdas, no? Me acuerdo totalmente, hay una maravillosa, que tú y yo, la puedo platicar, esa anécdota, extraordinaria, de Lalo 3, ¿ya se acuerdas en Arabia Saudita, en Ríaz? Cuando llegamos, ¿te acuerdas al hotel? Y había dejado su cartera, el día que llegamos, perdió su cartera, con los tres mil dólares que nos dieron de viáticos, con sus tarjetas, con todo, ¿te acuerdas? De pura suerte, se quedó con el teléfono del taxista y habla, además allá les cortan la mano, ¿te acuerdas que nosotros nos lo tuvieron si roban algo? Y le devolvieron su lana, y era tan espléndido, Nacho, Lalo Dreyes, mi brother, le mando un abrazo, tú lo sabes, que después de que le ganan tres mil dólares, le dio treinta dólares de propina al taxista, ¿te acuerdas, ¿no? Lalo, Lalo y Juan, honestamente, Lalo y Juan tienen fama de, yo no. No, nosotros tienen fama, son más tacaños que pa' qué te cuento. Bueno, ¿te acuerdas cuando estábamos allá en el barco que tuve que meterme en medio de los dos y se iban a agarrar trompones, ¿te acuerdas, Lalo y Juan? Además, entre ellos tenían un pique tremendo, un día se iban a agarrar trompones allá en California, ¿te acuerdas? Tuve que entrar en medio, yo estaba por tachón en aquellos tiempos y los dividí, pero si no, si se agarran, ahí estaba su también. ¿Te acuerdas esa, ¿no? Estabas por tachón, sigues, Gonzal y llegábamos a Monterrey allá con Mario Castillegos en paz descanse y su padre que también en paz descanse. Con Mario. Las gestas históricas en el rey del Carlos, no, era el gran pastor. Gran San Carlos. El gran San Carlos. Y el gran pastor. Y llegaba Juan y éramos seis y decía, a ver, cuenta tú cómo decía uno, los dividía y luego... Uno, dos, cinco, seis. No, esa, te lo cachábamos, ¿acuerdas? Y eso lo hizo durante cuatro, cinco años. Contaba, si éramos nueve, contaba ocho, él no se contaba. Si éramos siete, contaba seis, él no se contaba y dividía la cuenta y toda la vida le pagamos hasta que un día lo agarramos, me acuerdo, con un inquieto y dijimos, qué hombre, no te pase, híjole. ¿Qué pasó mi general? ¿Qué pasó mi general? Ya no haces las cuentas tú y ya no las hizo, ¿te acuerdas? Pero era, era, no hay más que, el man tiene un chorro de billetes, ¿te acuerdas? Así le gustaba. Era, era, pero a ver, voy a contar esa de, vamos a contar esa de, tú cuenta una y yo cuenta una, la de San Vicente que estábamos con Gilberto Ramos y Tamacho que también ya murió, ¿verdad? ¿O no? Ya murió Gilberto, sí murió hace dos, tres años, era un gran periodista de, de Lesto, te voy a hacer una columna muy buena en Guadalajara y era el gobernador Gonzalo de Lesto en Guadalajara, sí, jugaba el lateral derecho del equipo de coronillas conmigo, murió joven, se fue como 16, 17 años, hace como cinco, seis años. Esa fue maravillosa, la platico, estábamos en un hotel, en una cabaña preciosa en San Vicente, tú, él y yo, fuimos los tres que terminamos, ¿de acuerdo? Compramos ron de San Vicente, imagínate, son buenos errores que ahí vemos. Desde ahí, desde ahí no veo de un ojo mi platico. ¿Desde ahí? No, empezamos a chupar, la verdad es chupar, a chupar, ron y ron y anécdotas y a platicar y de repente que nos toca el claxon del camión, ¿te acuerdas? El camión de la selección porque viajamos a la selección mexicana, nos toca el claxon, ya nos íbamos y ni cuenta nos habíamos estado y me acuerdo que salimos corriendo hacia el camión, yo me acuerdo que salí corriendo con un zapato nada más. El otro se me quedó, tú dejaste el traje y no sé qué otra cosa, pero así llegamos, yo llegué al aeropuerto con un zapato, bro, y aunque no lo crean, así fue, llegamos ahí medio crudelios, me acuerdo que, no sé cómo le hice, pero no pasé ni aduana, me salí y salí del aeropuerto sin pasar la aduana, digo, ya ahorita ya no puedo, pero así fue, ese es lamento, no me acuerdo, con un zapato y me acuerdo que los seleccionados nos volteaban a ver y decían eso, ese tripo, porque la verdad sí nos ofrecimos una papanina de las buenas, buenas, buenas que yo recuerdo con el ron san vicentino que nos puso como arañas en realidad. A ver, pero ahora con las frases, ¿cuáles son tus frases favoritas? Pues las dos que más me dieron para comer con manteca, las dos primeras, Tirititito y Zambombas. Tirititito, me acuerdo que me surgió una jugada de Ivo Basay contra el Morelli de Gonzalo al arquero Piña, Ivo Basay recibe la pelota y cuando va a disparar yo lleno el diafragma para decir golazo o tiro y gol y sale un churrito y le salió Tirititito. Padilla en el tiempo estaba muy chavito, tenía 6, 7 años. Me dijo, oye papá, me dijo mi cuate Juan que le gustó el Tirititito, vuelvo a decir y lo volví a decir y a la siguiente se me dijo, ya le gustó Juanito Cali y le empezó a usar a la gente el Tirititito. Algarro que iba yo a Argentina a muchos lados y me gritan Tirititito, lo sabes. Y un día dije, la vida es dualidad. Hombre, mujer, blanco, negro, odio, amor, riqueza, pobreza. Y ya yo me encontré una dualidad el Tirititito. Me acuerdo que estaba en Veracruz tomando un torito de cacahuate y había una orquesta ahí tocando jarocha y de repente se oía un tamborzón y se oía ¡BOM! Pregunté ¿Cómo se llama eso? Se llama la ZAMBOMBA. ZAMBOMBA, ZAMBOMBA. Es lo contrario. Esas dos son las dos primeras que pegaron fuerte. Desde luego la primera que pegó fue mi entrada. Aficionados que viven la intensidad del fútbol esa la arranqué desde que empecé el primer partido en Televisa. Empecé a pensar y me salió. Y de ahí han salido muchas, pero esas dos son las más conocidas. ¿Dónde las arañas hacen su nido? Ese es al ángulo donde las arañas tejen su nido. Es buena donde los sopos tienen su guarida abajo, al rincón por abajo. Ahí donde los peces no quieren llegar en la red tuya, mía, atenda, te la presto, acaríciala, bésala. Algunos me decían que era medio erótica esta, pero pegó también bastante bien. ¿Metal? ¿Metal? Todo el mundo decía palo, ¿te ves? ¿Por qué palos si las portugues ya no son de palo, son de metal? Entonces, metal y metal. Otra es, la tenía, era suya, y la dejó de eso que pegó muy fuerte. El golazo, aso, 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 que ahora algunos otros dicen también. No, pero además te lo copió Lala, ¿no? También, Lala me tocó, sí, el golazo, el golazo, y no le entraron con un billete y ya se le hicieron la franca. Oye, perro, y saludos al satélite de Morelos, esa como... Era el satélite de Morelos en aquellos tiempos, ¿acuerdas? Estaba arriba y entonces la mandaban en casa del demonio. Todos los saludos al satélite de Morelos. Ya después, cuando me diqué a los EA Sports, a los FIFA, ahí empecé a sacar, parecida a esa, pero ya la cambié. Rompí un vidrio y el mastique sacaron. O tiró una torta y era de milanesa. Se han ido surgiendo. Yo de repente me doy cuenta las que pegan las mantengo. Cuando empiezan a gritar en la calle, las frases, es buena. Cuando no me las pelan, voy quitando. Me doy cuenta. La mejor forma decía el señor Descárraga, Milbo, en Pascencia. El rating más importante está en la calle. Él no creía mucho en los números. Además, en la que yo hicimos creo que ni siquiera hubo. Pero decía, el rating está en la calle. Yo creo lo mismo. Yo creo que en la calle te das cuenta qué le gusta a la gente y qué no le gusta a la gente. Oye, perro, apodos, apodos tuyos que significaron también toda una época. El emperador. Ese no es mío. ¿Ese no es tuyo? Ese no es mío. Ese lo dije yo, pero ese es de mi querido Gerardo Peña Kegel. El sheriff Tirarte, el gandote de Serrazul y Carlos Hermosillo. ¿El brody? El brody Jorge Campos, ese es mío. El príncipe guaraní, José Saturnino Cardoso. Son muchísimos, muchísimos, la verdad, muchísimos. El gruñón, la verdad es que le decimos a Beto García Aspe. Pero los que pegaron así fuerte, fuerte, también el príncipe guaraní, el sheriff Tirarte, el brody Jorge Campos, el capitán Furia, el feo Otena. Son muchísimos, la verdad, muchísisísimos. He tenido el orgullo, Javier, de que algunos se han dicho así. Te agradezco que me haya suceso el apodo, porque gracias al apodo llegué a ser más famoso de lo que hubiera sido sin él. Solamente uno hasta ahora, jugador que fue de Cruz Sur, me habló por teléfono, le puse la jirafa. Dijo, oiga, señor Hermoso, el próximo abuelo, estoy muy educado. Les suplico que no me diga porque mis cuates ya me traen en peligro con eso y dejé de decírselo. Francisco Gabriel de Anda, la jirafa, y nunca más lo voy a decir, porque nunca he querido ofender a Javier con un apodo, sino al contrario, hacerlo simpático de que le llegue a la gente. Hay mucha gente que me critica y me pega con todo por poner apodos. Dicen que no es el sacerdote, pasaron abrazando, pero yo creo que es parte del polvo y lo heredí yo además del que es mi ídolo en la narración. Yo tengo un ídolo, Ángel Fernández, lugar. Para mí el mejor narrador que ha tenido México en toda su historia, sin duda alguna, Ángel Fernández, era mi ídolo, yo lo oía y él era un hombre que ponía unos apodos maravillosos y de él heredé algunas cosas y algo de mi sello en particular lo tengo sin duda con la influencia de Ángel. Yo creo que Ángel y tú son indiscutiblemente los mejores narradores que han existido en la historia de los medios de comunicación y te voy a decir una cosa, mucha gente sabe perfectamente que tú pudiste hacer tu propia historia porque Ángel fue primero y cuando uno es el segundo en el tiempo puede ser muy fácil decir ay, es que estás haciendo exactamente lo mismo. Yo creo que tú estuviste tu propia historia y no lo copiaste ni fue tu intención. Creo que son dos estilos muy originales y yo creo que son los dos históricos y por mucho en la Crónica Esportiva y te lo digo si estuviera aquí cualquiera de los otros grandes narradores de la historia o sea, porque hacia atrás en el tiempo en los 60 que éramos muy chavos había grandes voces con sobre todo habemos unos muy nasales por ejemplo Paco Villa y yo no tenemos las grandes voces pero ustedes ya de entrada era la época de oro de la locución grandes voces la tuya la de Fernando Marcos la de Albert Papá la de Pepe Alameda la de Paco Malgesto eran unas voces don Antonio Ander el mago Septién y en esas voces están tú y Ángel habemos otros que pues ahí le rascamos con otros recursos pero grandes voces en la historia mencioné algunas Sonia Larcón pero para el fútbol el perro y Ángel Fernández indudablemente te agradezco mucho Javier fíjate en 1978 cuando llega uno eso quiere llegar a destacar te voy a decir nada más quiénes estaban ahí yo veía para arriba y decía no hombre ¿cuándo voy a llegar? Roberto Guerrero Ayala Roberto Hernández Jr. Ángel Fernández Fernando Luengas José Rogelio Esquerra otra voz impresionante el de Lón Guarajuato Fernando Marcos eran narradores históricos sin duda alguna Che Ventura bueno ya era comentarista y después los chavos en el 78 ¿sabes quiénes éramos los chavos? Juan Gozal que me lleva a mí como 6, 7 años si no es que 8 yo y digo perdón Peña al que le llevo como 4 o 5 y yo éramos los 3 jóvenes Gozal, Peña y un servidor en la Argentina los demás eran puro narrador consagrado Gerardo Peña también tuvo una época muy buena no sé dónde anda Gerardo andaba enfermo lo hemos buscado pues para saludarlo porque yo entro a eco gracias a Gerardo Peña y me toca una copa europea y empezar a narrar gracias a Gerardo Peña ¿qué quiere decirlo de gracias? pues que él no pudo estar en esos dos eventos pero él siempre me trató muy bien yo le tengo mucho aprecio pero no he podido dar con él con el gran Gerardo Peña oye Enrique una pregunta ¿qué piensas? ¿qué piensas de Cristian Martín? que es un gran narrador sin duda alguna gran, gran narrador no hace mucho hicimos un comercial y yo acá en Miami tuvo que viajar él aquí porque fue el año pasado año 6 meses porque yo no podía viajar a México perdón porque estaba yo en el trámite de mi residencia para los Estados Unidos y no podía ir viajar y él vino y tuvo un éxito de unos jugos para no meterte gol pero jaló tremendo tengo buena relación con él con Luis García me parece que es un extraordinario narrador me parece que ha generado un estilo diferente que le gusta mucha gente otros no hace medio comedia y narra pero cuando se dedica a narrar en serio es buenísimo y su estilo también ha tenido un tremendo éxito hay que decirlo dice el Martinoli hoy día me parece que es el narrador que tiene más seguidores en México más fuerte oye perro y cuéntanos por qué eres del Atlas porque narraste al Atlas bueno narré mucho al Atlas y yo de chavo era americanista en los tiempos de tu tío Javier de tu tío Arturo y de Jorge Nava también este Jorge te dice tío a ti el hijo de Jorge Nava que estuvo con nosotros yo era en aquel tiempo el chavo americanista porque papá me había llevado a ver jugar a la América me acuerdo una América Oro fue el primer partido que vi yo en mi vida en Ciudad Universitaria y después Atlas empecé a ver al Atlas cuando fui a narrar lo fui el primero y narré en el tiempo enorme del Atlas que jugaba el Gato Vargas jugaba el Tijín Méndez jugaba Rafa Albrecht jugaba imagínate que estoy siendo Bonifacino jugaba el Tucumano Rafa Albrecht que ya te dije jugaba Pepito Delgado Ricardo Chabanín el Berna García Mauri da Silva Bel Verónico era un equipo impresionante me empecé a enamorar del Atlas y soy Atlas aunque gane los amigos del balón el Atlas es un equipo que no tiene títulos pero tú lo sabes Javier juega muy bonito el fútbol últimamente ya no tanto pero hubo un tiempo en que no era campeón pero mucha gente era Chiva y su segundo era el Atlas era América y su segundo era el Atlas era León y su segundo equipo era el Atlas es decir un equipo que le llega a la gente que cae bien no hay mucha gente que odia al Atlas es un equipo agradable simpático y de ahí me he vuelto muy rojinegro hoy soy rojinegro a morir aunque reconozco que de chavo fui americanista oye mi perro y en ese momento en esas épocas me hablabas de que era rockero pero la gente no sabe qué instrumento tocabas o eras el cantante ¿no? no yo era cantante yo no tocaba no tocaba ni la flauta o sea no cantaba yo cantaba rock en aquellos tiempos me tocó cantar rock con varios grupos con el quinqué mágico que te decía yo con el poder verde grupos ahí de la del valle más bien grupos teloneros nunca fuimos famosos nunca llegamos a como los Dub Dulce en aquellos tiempos o como Javier Batis o como Love Army Peace and Love eran los grupos Grandes, Love Soul Division éramos grupos que lo máximo que llegamos es a tocar a fiestas y me acuerdo que en una pista de lleno que habían insurgentes pero yo sí yo cantaba rock tú sabes que me gusta seguir cantando pero era cantante en aquellos tiempos canté pero la de Popotitos ¿cómo era mi perro? Amor enteros de mi novia Popotitos tus piernas son como un par de carricitos y cuando van las fiestas las llevo a bailar tus piernas flacas se parecen quebrar Popotitos no es un primor pero baila que da pavor a mi Popotitos yo le di mi amor y se llama Leticia eso mi perro que no está tan Popotitos tiene buenas piernas eso cuéntanos bueno y de los grupos ingleses y estadounidenses Doors y los Stones esa es tu onda ¿no? los Rolling Stones los Beatles mis jefes son los Beatles pero los Rolling Cream un grupo maravilloso Ginger Baker Jack Bruce y Eric Clapton se llamaba Cream La Crema un grupo de los mejores que he ido de mi vida los Doors tuve el honor ahí sí de ser telonero ahí en Insurgentes cuando Mario Olmos los llevó de los Doors conocí a Jim Morrison con Jim Morrison llegué a tomar un whisky fíjate juntos y hasta rolo un subidubi por ahí pero eso lo viví eso lo viví con Jim Morrison me tocó vivirlo con el gran Jim Morrison uno de los honores más delante de mi vida porque era mi idolazo nosotros teníamos el grupo de teatro que se llamaba Una de Flores hicimos un dos, tres actos ahí en ese lugar de teatro y después tocaron los Doors ese fue maravilloso pero sí te digo Cream, Rolling, Doors ese tipo de grupos los rockeros gruesos de aquellos tiempos Eric Clapton para mí el mejor rechipto que he ido en toda mi vida Jack Bruce el mejor bajo sin duda alguna en fin esos son mi mero mole oye Perri cuéntame cuéntale a la gente porque a mí ya me la contaste cuando estabas con Leticia me parece que en la luna de miel y en el mismo hotel estaba Mick Jagger ¿no? en el mismo hotel eso fue eso nos tocó a Leticia y a mí en el hotel Sotavento eso fue en Siguatanejo en Iztapa Siguatanejo ok me acuerdo que de repente estábamos Leticia y yo que allá no estaba ni Badir o Badir de meses algo así y empezamos a oler a petate fuerte le estaban quemando las pastas a Satanás arriba de nosotros mira los Rolling Stones se habían rentado tres pisos de ese hotel y alcancé a ver allá al gran Mick Jagger ahí si no te digo para qué te platico que conviví con él porque me quise acercar y los seguridad me sáquese de aquí sáquese pero si lo vi lo vi a 20 metros de mí 25 metros eso lo recuerdo oye Enrique en la parte final de la entrevista quiero que me platiques de cómo está Badir y cómo está Jordana los hijos los hijos se sufren los hijos se gozan los hijos duelen y a estas alturas de tu vida ver los sanos y ver los hechos seguramente tu familia unida con Leticia que además es interesantísimo lo de la ida y vuelta ¿no? o sea como dos personas o sea el hecho de que hayan se hayan separado tantos años y hayan vuelto con tanta intensidad quería decir que estaban hechos uno para el otro cuéntame de tu familia cuéntame de cómo está Badir Badir ha crecido se desespera le pesa el nombre ¿cómo lo sientes? Jordana me parece que es mucho más artística y trae su onda más humanística ¿y cómo está Leticia? platícame de tus tres amores Bueno Leticia muy bien acá estamos juntos acá en Miami se está cocinando de maravilla de repente me hacen unos salmones con verduras que nos digan si idea cocino muy bien estamos juntos tenemos aquí en Miami desde el 2013 para acá juntos todo el tiempo vamos a México y yo muy bien ella está bendito a Dios muy sana se mantiene muy delgada muy bien Badir tú sabes el problema que tuvo de salud Leticia le dio un riñón pero está muy bien Badir está luchando es un tipo no es porque sea mi hijo pero es un tipo muy talentoso muy muy talentoso le ha pesado el nombre las oportunidades que recibe son muchos menos que otros por ser mi hijo me queda claro eso le ha pesado pero ha hecho cosas muy interesantes hoy por ejemplo en la pandemia haciendo cosas muy interesantes reportajes él es muy creativo él es egresado del CEA es actor de hecho hizo varias novelas en una hizo más de 60 que el filtro de velo de novia con Juan Osorio cuando le vino esta enfermedad él no quería ser cronista y es cronista lo tengo que decir porque tú le dices la primera oportunidad no se me olvida le dije dale chance y le dices chance y ahí va luchando peleando yo siento que va creciendo el día que se decían narrar creo que va a ser un extraordinario narrador hoy es un muy buen reportero es súper trabajador trabaja 10, 12 horas lo hacían en series desde la casa o en Televisa es muy creativo la verdad es que le está causando mucho trabajo pero creo que la va a hacer y la va a hacer bien y es feliz que es lo más importante y Jordana policía de comunicaciones en la ANAGUAC allá en la ANAGUAC del sur y ahora lleva la estamos patrocinando lo estoy apoyando lleva dos años ya de un posgrado de fotografía y cada vez la verdad me siento muy orgulloso de sus fotografías porque es muy buena fotógrafa ella es más medio dice que es igual que yo medio jipiesca medio bohemia ella dice que no quiere trabajar para nadie no quiere patrones a ella le encantaría su cámara es periodista también viajar por todo el mundo y venderle notas revistas a periódicos a revistas y de eso vivir es lo que le gusta ahí la lleva más o menos ¿Vadir no ha narrado porque no le han dado chance o porque él no se anima todavía? Madir no le han dado chance todavía pero ya le dijeron quien maneja le dijo está bien Sanarrar dijo ahí va pero ya ha hecho muchos partidos de comentario hizo cancha contigo empezó a hacer cancha le hice la primera porque todavía me quedo con Tigres y lo hace bastante bien pero te digo le ha costado trabajo ya le ha costado trabajo creo que cuando se anime a narrar es que dice si narro lo van a comparar contigo digo ¿sabes qué? que te comparan y supérame güey tienes con queso para las tortillas yo creo que cuando se anime lo va a hacer muy muy bien hoy ya está joven tiene 3, 8 entonces hoy ya hay bastante tiempo y además ya lleva tú le dices la oportunidad ¿cuánto llevará? 10, 9, 8, 9 años trabajando ahí en Televisa sí, fácil yo salí hace ya 4 y medio casi 5 entonces él ya llevaba ya unos 3 como 7, 8 lleva así ahí luchándole pero eso la verdad no es por ser amigo porque creo que es un muchacho con mucha caridad como comentarista y como ser humano es maravilloso para que te dé una idea vive con 3 gatos y 3 perros 4 y 4 que ha recogido en la calle los encuentra todos golpeados etcétera se los lleva a la oscura no, tiene un corazón del tamaño de mí no, y cuando Leticia le dio el riñón yo me acuerdo estuvimos juntos en ese momento estabas súper triste súper intenso muy, muy muy creyente porque eres una persona que cree mucho en Dios pero esos momentos han de haber sido los peores de tu vida ¿no? la transición de Leticia dar un riñón y ver si Vadir lo aceptaba no, eso fue de lo más duro no se lo decía a nadie pero gracias a Dios salió bien sí, estar ahí en el hospital y sabiendo que tu esposa a la que amas y tu hijo tiene solo dos hijos y los dos están jugando la vida en ese momento pues se ve muy duro bendice a Dios ya el riñón tiene 8 años Vadir va muy, muy bien tiene que tomar medicina toda la vida para evitar que haya un rechazo pero gracias a Dios muy, muy, muy bien oye mi perro y te mueres ¿se mueren de ganas ya Leticia y tú por ser abuelos o no? pues si nos morimos pero no veo para cuándo brother ahorita por lo pronto tengo una nieta que anda corriendo mi nieta es Lunita una mini chihuahua que lleva con nosotros ya 7 años la adoramos ahí te va mira te va a hacer una toma está simpatiquísimo mi perro esa es Lunita es Lunita es la nieta porque Vadir y Jordana pues no sé ni para cuándo son los dos no veo para cuándo ojalá me encantaría ojalá Dios me dé esa bendición yo creo que sí mi perro porque bueno ellos son muy especiales pero son muy auténticos yo creo que te vendría bien a Leticia imagínate a Leticia una nieta bueno un nieto seríamos felices la verdad muy felices yo estoy a 3 meses de llegar al séptimo piso y Leticia le llevo 10 ya está por llegar al sexto ya llegó al sexto pero ahí andamos contentos vas a llegar a 70 y ya se quiebra uno más mi perro que sientes a los 70 años es más sentimental eres más abierto eres más maduro eres más responsable eres más mental buscas acercarte más a Dios acercarte más a tu familia buscas cada día ser un mejor ser humano con compañeros no tener enemigos las enemistades son odios son y el odio y el rengor te lleva al cáncer y las enfermedades o sea que yo trato de no odiar a nadie ni estar mal con nadie si hay quien me odia pues es su bronca no es mía pero tratar de ser cada día mejor ser humano Javier es lo que busca uno yo creo que los años se dan la sabiduría y la experiencia para eso mi querido Enrique mi cariño ya sabes que te quiero mucho que te respeto mucho hemos tenido muy buenos momentos y pues cuentas conmigo y tu familia puede contar conmigo este siempre ojalá que nos viéramos más muchas gracias por este tiempo creo que a la gente le va a resultar enriquecedora la conversación donde nos has y te lo agradezco abierto tu alma para toda la gente sabes que te quiero mucho tú lo sabes también te quiero mucho recuerdo tus 40 años que tuve el orgullo de estar ahí cuando te cantó un brother mío al que admiro mucho y que te cantó y quedó Napoleón y que hiciste una fiesta extraordinaria en Napo que es mi cuatote de toda la vida fue no recuerdo tus 40 años maravillosos y recuerdo que me dijiste aquí están solamente mis amigos yo fui uno de ellos me da mucho gusto gracias carnal te mando un abrazo y un beso para Leticia por favor igualmente un abrazo ahí a los chavos y a toda la familia y que Dios los bendiga un abrazo a ti así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes de suscribirse a mi canal dale a la campanita dale like no te olvides de dejarme tus comentarios yo mismo estaré respondiendo cambio y fuera camaradas